En un emocionante enfrentamiento entre los Orioles y los Blue Jays, el 10 de marzo de 2024, Anthony Santander emergió como el protagonista indiscutible al conectar dos impresionantes honrones que contribuyeron significativamente al desempeño de su equipo. El primer bambinazo de Santander llegó en la alta de la primera entrada, enfrentándose al lanzador Yusei Kikuchi. Con un conteo favorable, Santander demostró su destreza al golpear una curva a 82.2 millas por hora con una velocidad de salida impresionante de 100.6 millas por hora. El impactante batazo recorrió una distancia notable de 405 pies, otorgando a los Orioles una ventaja temprana de 1 a 0 sobre los Blue Jays. Este despliegue de poder en el primer inning estableció el tono para la destacada actuación de Santander en el juego. No contento con un solo honrón, Anthony Santander continuó su exhibición de poder en la alta de la cuarta entrada. Enfrentándose al lanzador Chad Green, Santander nuevamente aprovechó una curva, esta vez a 83.6 millas por hora. El resultado fue espectacular, con una velocidad de salida de 99.2 millas por hora. Aunque la distancia del segundo batazo no se especifica, registrada como cero pies. La naturaleza de honrón de tres carreras indica que Santander conectó un batazo decisivo que llevó a tres compañeros de equipo a la registradora. Estas destacadas actuaciones de Santander evidencian su capacidad para impactar el juego con su bateo potente y oportuno. Sus honrones no solo contribuyeron al marcador, sino que también demostraron su habilidad para enfrentar diferentes lanzamientos, en este caso, curvas a diferentes velocidades. El desempeño de Anthony Santander en este juego seguramente quedará grabado en la memoria de los aficionados y colegas, destacando su papel clave en la ofensiva de los Orioles en este emocionante encuentro contra los Blue Jays.